En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del sábado 13 de julio de 2024. La liturgia está tomada de Libro del profeta Isaías, capítulo 6, verso 1 al 8. El Salmo 92, el Señor reina vestido de majestad. Y el Santo Evangelio está tomado de San Mateo, en el capítulo 10, verso 24 al 33. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, Un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de casa lo han llamado Belsebú, Cuanto más a los criados. No les tengan miedo, Porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, Ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, Díganlo a plena luz. Y lo que les digo al oído, Pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, Pero no pueden matar el alma. No teman al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo, En la jehema. No se venden un par de gorriones por un céntimo, Y sin embargo, Ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su padre. Ustedes, Pues hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso, No tengan miedo. Salen más ustedes que me haré por mí ante los hombres, Y yo también me dejaré por él ante los hombres, Yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano y hermana, Hoy el Señor es muy claro, Y nos está hablando de lo que es El nosotros enfrentar y confrontar y ratificar Lo que es nuestra fe, Este compromiso de vida que tenemos con él. Un compromiso que nos debe llevar a nosotros Al encuentro verdadero y auténtico con el Padre. El que se declare, Es decir, El que lo reconozca ante la sociedad, Ante el conglomerado, Ante todo el mundo, Él también lo va a hacer. Él lo va a declarar, Él lo va a aceptar. Y quien lo rechace ante los demás, Él lo va a rechazar también. Es decir, Nosotros tenemos la oportunidad de poder estar con Dios, De poder estar con Jesús, De poder permanecer con Él, Y poder decirle a Él que queremos, Y queremos cambiar, Y queremos triunfar, Y que queremos estar a su lado. Hoy, mañana y siempre, Todos los días de nuestra vida. Cada día es un seguimiento más y más en el Señor. Este compromiso de vida, Es el que nos debe llevar a nosotros, A testimoniar que Él es el verdadero Señor de la vida. Que el Dios de la vida, El Dios de la salvación, Nos acompañe hoy, mañana y siempre. Hoy nos presenta la liturgia, A San Albeato Mariano de Jesús Euse Hoyos, Presbítero. Este hombre de fe, Nació en tierras colombianas. Decía en sus prédicas, Que nuestro amor por Dios, Se refleje en cada acción, Hacia nuestros hermanos. Pues en cada uno de nosotros, Encontramos, Y en cada uno de ellos, Se encuentra el rostro de Cristo. Nació el 29 de septiembre del año 1845, En Río Negro, Antioquia. Desde temprana edad, Mostró una profunda devoción religiosa, Y un fuerte deseo de servir a Dios. A los 14 años, Ingresó al seminario de Medellín, Y posteriormente continuó sus estudios, En el seminario de Santa Rosa de Osos. Después de su ordenación sacerdotal, En el año 1870, Dedicó su vida, Al servicio pastoral, En diversas parroquias de Colombia, Donde se destacó, Por su profunda espiritualidad, Su entrega, A los más necesitados, Y su celo por la evangelización, Durante la denominada, Guerra de las escuelas, Entre los años, 1876 y 1877, Se vio obligado, A esconderse, En las cuevas, Y en las montañas, Sin embargo, Continuó ejerciendo, Su ministerio sacerdotal, Brindando consuelo espiritual, Y ayuda material, A los fieles, El padre Marianito, Como bien le conocemos, Y llamamos por cariño, El padre Mariano, Eusec Hoyos, Falleció, El 14 de diciembre, De 1926, En la ciudad de Medellín, Dejando un legado, De santidad, Servicio, A Dios, Y a los demás, Fue beatificado, En el año 2000, Por el Papa, San Juan Pablo II, Dios Padre, De bondad y misericordia, Derrama tu gracia, De bendición, Y sanación, Sobre todo, Si cada uno, De nuestros hermanos enfermos, Y especialmente, De los que en este día, Tú les estás regalando, Un año más de vida, Bendícelos, Y santificalos, Señor, Y a los que hemos participado, De esta liturgia, Matinal, Despertar con Dios, Despiértanos, Con tu santa bendición, En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén, Feliz día para todos, Un abrazo grande, Bendiciones.